bueno lo que íbamos vale hace un montón de tiempo buscando en raidería aquí hablando hablando nosotros aquí de tipo gente top porque todo el mundo pensaba que el monje g al vencir era una basura y que era un turbo trolling pero se pensó que con el legendario este de vencir a lo mejor podría tener cabida muy raro pero podría tener cabida y resulta que la tiene porque hay varios monje geals puseando piedras que están jugando vencir cuando la habitual era eso kirian o necro pero la mayoría se han pasado a vencir justamente por este legendario equipar orden de los caídos que es tu habilidad de curia invoca a un adepto adicional durante 24 segundos mientras tienes un adepto activo tus críticos bajan el cd de orden de los caídos cinco segundos cuántos críticos puedes llegar a meter pues supongo que un porrón y medio no será una build de full crítico bajarle al vez mira todo crítico 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 para meter todo crítico bajar un montón los cds y tener orden de los caídos por cada un minuto porque si es un cd muy fuerte pero claro cada tres minutos con lo cual es bastante pobre por eso no es como es como una versión floja de un ashen pero bueno se la puede tener cada un minuto porque quizá es un poco más competente no parece no y además llevas el conducto este que hace un 61 por ciento más de daño y healing con lo cual te cagan la perra no así que problema que en youtube no tiene su vida así que podemos buscar aquí en tweets y ha hecho alguna piedra y podemos verla él es vencir así que él abre la cajoleta verdad va a 247 de level tampoco va tan inflado vale adiós akamari estaré guapas bueno pero yo no abandono no lo abandono pero traigo a ese que con él vale empieza la que hay ok esto todavía no ha empezado esto es una sanguina de 22 22 hecha por un monje vencir real vale una completa fumada de de olla fumada de porros vaya en también ha empezado que hay que lo que está haciendo están pillando los bufos vale de la cajoleta porque este bug ha vuelto a aparecer vale tiene los 10 stacks y ahora ponen la piedra te sales y cuando es y si te sales y entras mantiene los stacks vale hunter surbi pero qué es esto ay dios mío pero esto que es el grupo anti meta o qué este es el grupo anti meta literalmente no hostia pues todo va a ser divertido esto va a ser divertido esto mamma mía tiene puesto música con copia si tiene música pues tiene música música con copia así que voy a quitarla ve mira se salen de la key y ahora entran vale y mantienen los stacks del bufo este vez aquí dije tags vale bien a ver hace mucho tiempo que no juego al monjejeal más o menos me acuerdo pero sí que es verdad que orden de los caídos no afecta directamente a tu dps o gilis sino que es como muchas pets que están haciendo daño vale aquí people de este vale tira su habilidad tira sinister teachings y la cosa es hay que ver el cd de sinister teaching cómo va bajando es este verdad sinister teachings sé que va bajando un montón bajo un montón el cd fíjate que baja un montón cada crítico que pegue ese deje que le bajas básicamente vamos de hecho al principio se ha puesto a pegar tranquilamente porque sus pestas están ahí pero ya después no fíjate que tiene ya sinister teachings que le queda un minuto ya pero pero un momento cada pero tus copias también bajan el cd no llorabilities hostia pues bajas un montón el cd y el gilín que está haciendo el pavo es guau guau hostia que pasada es esto la semana pasada con sanguina bua chaval de talento está llevando lo de siempre verdad está llevando chiji que todavía dónde está está aquí chichi no lo usó todavía lo usará para el siguiente tormento seguramente lleva rising miss que cuando tira patadas del sonaciente aumenta la duración de las nieblas se ha tirado poti de invis para continuar por ahí exacto con el skip perfecto es clicker para que veáis que un clicker es incluso mejor que nosotros jugando eso porque pillan el tormento es que tiene ya otra vez orden de los caídos tío que pasaba se lo tiene ya no voy a estar comentando aquí el dps vale vamos a estar fijando sobre todo en cómo hace el gilín vale como va curando si te falo fíjate si tenemos simple verdad su interfaz un 5 raspado sinceramente tampoco tiene mucho se tiene otra vez orden de los caídos vale y ahora que tus curas también bajan el cd no pero supongo aquí lo que quieres es pegar a tope no hacer a oe y que tú y que tus copias vayan pegando claro que si fija bien de las copias aquí en rojo son ellas las que están tirando es que él no está pero él no está curando él está tirando solamente patadas giratorias de la grulla para pegar críticos y lo que están curando son sus adeptos él no está haciendo healing no está haciendo gilín de hecho no ha tirado fuente de esencia por lo que veo ni siquiera un tic de fuente de esencia todavía está dejando que su que sus adeptos curen y ahora va a empezar a curar ahora va a empezar a poner niebla fuente de esencia pero te quería la maestría y ahora se pone a curar con clic de edificar pero durante los primeros 20 segundos las copias lo hacen todos han puesto de no choca de gilín sin hacer nada y otra vez tiene las copias cada en 40 segundos hostia qué guapo es muy rápido es muy 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 rápido fíjate de hecho todavía no ha tirado chihi siquiera porque chihi se lo va a guardar para por si hace falta cura single target o qué lo que sí que verdad yo supongo que en single target no será tan eficiente porque no no puedes pegar tantos críticos porque no hay claro la patada giratoria de la grulla a alguno le pegará críticos sí o sí porque además son muchos tics la patada giratoria es como papapapapa son como 45 tics en single tal que no estás pegando tanto entonces no tendrás tan a menudo la la orden de los adeptos pero a ver cómo se cura este de hecho ya está sufriendo con el maná te ha pillado el poder dejaste vale de manolo el fuego es el que le da haste ahora se pone a curar aquí porque explotan se pone levanta tranquilamente sí 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 previene venga el daño no tiene ningún problema el monjo un jal que levanta mucho levanta muchísimo pero se queda semana en nada de hecho va a tener que estar bebiendo todo el rato y con tanto haste por más todavía no pero sí verdad que tiene un output de healing brutal de hecho incluso en raid los healers que más hp se están haciendo son druida y monje qué pasa que no aportan daño pero la verdad que yo lo jugué y me divirtió un montón el tanto el healer como el tanque como el dps me parece una clase completísima que ésta lleva lleva va full crítico va full crítico los críticos de su hot también cuenta no claro tus habilidades o sea los hot también o sea que entonces no tiene 750 milisegundos de sed interno sino que que va tal cual brutal la verdad brutal ok aquí se pone a pegar tranquilamente de hecho curioso no está está que ando 33 palmas del tigre está solamente palma patada oscura palma patada oscura eso yo no me lo sabía yo pegaba tres palmas para después tirar tres patadas oscuras pero él no está el palma patada palma patada palma patada porque a lo mejor así solamente con dos patadas oscuras puede bajar el cd eso reiniciar el cd de sonaciente no no llega a pillar tres stacks de enseñanza en el monasterio pues fíjate que sigue sigue bajando muchísimo el cd de las copias y mira el dps también es 4k 5 de dps no está nada mal aquí fuente de esencia vale como levanta gesto se ha tirado y se murió pilló muchas pilló muchas y no se tiró el difuminar magia ni él ni el verbaje fortificante hostia chungo aquí vale ahora aquí vas un poco de lado un poco de la pero bueno así lo que no tienes acceso a como deja la carga y menos mal que es que se ha nerfeo un 20 por ciento de carga ahora pues sí que tiene la los adeptos cada un minuto incluso sin el ataque yo creía que no lo que pasa ahora para esta copia va a pasar mal porque no tiene nada literalmente no tiene nada es fuente de esencia y curará clips de vivificar le pones la pluma a uno vale y ahora vivificar sus inmigrantes exacto expulsar daño a lo mejor si lo tiene es que no van a tener el pulsar daño ahí está exacto y levanta un poco para que output de healing tiene el monje problema mira hermana mira hermana este es el problema del monje que cura un montón pero ya está al 20 por ciento de maná y literalmente llevan un minuto y medio de voz el monje chupa mejor que mi ex ridículo tío ridículo pero claro si yo creo que al monje tú le das maná infinito y de los healers que más curan de verdad de los que más acceso a hps puro tienen es insano aquí pruebas el fortificante de la fuente de esencia pilla un par de bolas mucho cuidado y aquí no tiene nada vale y se ha tirado otra vez orden de los adeptos y otra vez cada un minuto es que bajan muchísimo el cd de orden de los adeptos es muchísimo y pegan y curan por ti o sea que nada mal y está pegando tiene un dps normalito a ver no está pegando como un chamán kirian ni como un pala vencir pero su dps es aceptable la verdad es bastante aceptable y lo bueno que bufas al surbi y bufas al dh porque le dan la pasiva de daño físico ahí en esta que a todas las pelotas porque ya no van a pillar ninguna pelota ahora van a matarlo tal cual para que no entre más daño toque de la muerte lo va a usar para matarlo ahora está mirando la vida creo uy mamma mía no va a tirar toque 3 2 1 toque 50k de toque de la muerte olé 50k de vida tiene tiene mucha vida vale ahora tiene otra vez vamos a ver cuánto le baja el cd aquí con orden de los caídos nadie habla del hunter surbi a ver también podríamos comentar cómo juega no por lo visto este tío es muy bueno pero aquí queremos ver cómo juega el monje no que es lo que hace ahora que en este pool tiene otra vez su boca en que en todos los pools tienes orden de los caídos tío que son 50 segundos de cd y duran 30 segundos y llevas el td ceotar que encima te da versa mira 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 cada crítico mira 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 cómo va el cd es que se ve se ve se ve cómo baja fuente de esencia ahora porque entra daño va a tener que disparar cosa ahí está ahora se dedica a curar y sigue pegando bueno es que han pillado la gargola incluso qué pasada es que barbaridad a nivel de paz ahí que a nivel de papel es una habilidad brutal es un displacement que no entran de r que los puedes buguear contra la pared están con todo el rato moviéndose y otra vez siete cada hps sin esfuerzo porque todo lo ha curado lo de los vencir qué pasada y además también bueno es que también además lleva claro porque tira el td ceotar o sea que cada ya no sólo el aporte que le das al grupo o sea el aporte que le das al de gilin al grupo con orden de los caídos sino que además cada 40 segundos tienes el td ceotar que es un 3 por ciento de versa es un 6 por ciento de versa a ti creo y un 3 por ciento de versa a los demás que es mucho es darle daño a todo tu grupo gratis o sea que no somos se nota un montón vale aquí se ha tirado chihi para poder levantar esto bien vale pilla tres stacks y va tirando envolventes exacto vale esto como como para curar un pride la verdad chihi es muy cómodo para curar un pride te da mucho output de gilin chihi dps también y no gastas manas porque te da acceso a niveles envolventes gratuitas es muy bueno chihi la verdad me gusta mucho como talento me gusta muchísimo y así no tienes que pararte a restear porque bueno ahora pillará aquí el de comer rápido no pillará el de comer rápido el de velocidad de movimiento tengo curiosidad porque el monje lo pasa muy mal con el maná hay dos minibosses que te dan acceso a maná uno es este que te da el de para comer más rápido y después tienes manolo del sangre que te da que en combate salen pelotitas que va a a pillar a la pilló directamente a es que no sale lo que pilla no sale lo que pilla creo que a pillar de comer rápido sí porque el buffo se le ha renovado muy rápido sí vale esa el pilla siempre lo mismo a pillar de comer rápido porque le hace falta restear vaya y aquí otra vez tío que pasada macho lo de lo de la enseñanza esta del monasterio es enseñanza del monasterio orden de los caídos tío tienes un cd tocho siempre qué buena la verdad toque de la muerte este con 52k ole 20 segundos se pone a beber no no se pone a ver siquiera dice para qué supongo que llevará también el anba un changeling lo lleva de crítico verdad supongo como se va el helado me ha pillado los poderes instantáneos no creo que es una obra es creo que es una obra y lo que sale aquí abajo lo que caché esto lo hace el details es el plugin de streamer de details se aleja que no tiene no tiene peso del tigre por eso se tiene que alejar fíjate mira está pegando él se dedica a pegar 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 tirar renovadora no ver que a pegar nunca dos cargas de ni una renovadora pero por lo demás a no ser a no ser que le está bajando mucho la vida que le tiras un vivificar una envolvente fuera tu orden de los caídos está con dos ahí el tornado corre 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 pilla stacks perfecto pilla stacks y lo renueva ahora cuidado con las cadenas vale es horda verdad si no tiene shadow mail ok no tengo no usa auras no 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 tiene sus habilidades poco un bartender o yo que sé lo que sea eso de ahí medio que cada uno se hace de interfaz a su gusto no sin más mientras estés cómodo y sepas cómo y sepas hacerlo bien vale y le ha puesto trinque porque sabe que no lo puede curar ahí está lo levanta el trinque no lo tiene en target tiene que juntarlo todo ahí el mago es fuego me acabo de dar cuenta vale y tiene otra vez orden de los caídos mira cómo le baja el cd a orden de los caídos tío mira cómo le baja el cd todo el rato espamendo patadas giratorias patadas giratorias de hecho no está usando ni las dos cargas de nieve la renovadora porque mira cómo cura el las copias tío cura mucho vale y ahora tienes 10 stacks de daño cinturón de ingeniería va a sentir la potencia de invidia directamente es su y la el aura el aura helado no el que te pone los bordecitos negros sí sé que mucho me lo comentáis os gusta bastante vale ahora manolo el sangre con j balvin no tiene orden de los caídos aquí pero tiene chiqui con lo cual está metiendo stacks para levantar este minibossi que tienes que tener mucho cuidado porque como la vida baje mucho muy rápido no lo puedes curar porque tienes un 50% de reducción de healing pero bueno como es a oe chiqui está curando en a oe está metiendo las nivelas también ve mucho cuidado ahí ahí se murió correcto aquí el cucún sí que funciona entero verdad porque es healing no es absorción o sea que le metes un cucún entero ahora no va a poder liberar no porque tendría que venir con invis y ya gasta poti de invis no no te creo acaba de hacer lo que creo que acaba de hacer me estás diciendo que el mo el mejor monje del mundo clica el res de ingeniería el y lo busca en la mochila de verdad me estás diciendo que acaba de hacer eso el pavo este de verdad y que encima puede presumir de ser mejor del mundo voy a tener que dejar de vindearme las cosas voy a tener que empezar ese clicker para ser bueno me cago en mi embuelas tío joder tío de verdad no está acostumbrada que la gente se le muera claro será eso sí será eso a ver qué poder ha pillado como tiene el ladon que se lo pone automáticamente a ver qué se ha pillado ahí va orden de los caídos vale si salen yo creo que pillara pelotitas de maná no porque qué más te daba de healer aquí el manolo el fuego o sea el fuego es el sangre que más te daba te daba la bolita de healing la marca del campeón que tiene marca del campeón se ve aquí el buffo verdad tiene marca del campeón sí para tener más crítico todavía y pegar siempre el crítico vale no sé cómo se llama el lado si queréis ahora después lo buscamos cuando terminemos la que hay si queréis después buscamos es una obra yo sé que es una obra que tú seleccionas lo que quieres y te lo pillas claro teniendo en cuenta que tu build ay ay mueres mueres y la plumita hoy el felán coli está todo rato con chupando suelo es de h como son dos botones como le metan más mecánica ya no sabe qué hacer mente de h pues mente débil no no funciona el anillo no funciona está haciendo lo ese está haciendo lo ese es que puede pulear a la otra lo tiene que tener mucho cuidado pero eso sí claro cuanto más crítico tenga 100% baja baja el cd de hecho es que tienes tienes orden de los caídos en todos los pulsos que barbaridad 12k3 de healing el pavo 12k3 de healing a ver que ahora mismo han perdido stacks no han podido renovar 10 stacks tienen 3 eso es malo se les va a alargar un poco la que hay pero qué guapo tío yo es que veo estas cosas por ejemplo el otro día estamos viendo un monje negro pegar una barbaridad y digo bueno me apetece jugar monje de ps negro pero ahora veo esto y me apetece curar con el monje no nos apetece tío ustedes no veis un pavo jugar súper bien y os apetece jugar esa clase o os parece ya os parece tan mierda el monje geal que no lo planteáis yo yo ahora mismo estoy diciendo bueno qué hago con el monje tío me lo paso a necro para el de ps o me lo paso a vencer para jugar esto tío pero claro es que esto requiere un nivel de 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 expertis y un conocimiento de la clase que tendría que dedicarle muchísimo tiempo para yo jugar a la mitad del nivel que está jugando este tío vaya porque aparte ya es un rol nuevo que es healer yo no porque yo mi rol es de ps entonces yo sé lo que toca hace como de ps como giles no me lo sé también sabes pero aún así me apetece tío me apetece viéndote no me pasa bueno por nada lo siento tío ahora verás un mago fuego y dirás quiero jugar con solans ya nunca de daño no evidentemente lo que estamos diciendo antes no no pegas como un chamán kirian y no pegas como un para vencir pero es un daño decente ok es un daño o sea no es un daño lamentable es un daño normal si vas con un grupo que pegue pues lo sacas si vas con un grupo pocho no pero si yo creo que la build con la que sacas daño sería con la de con el legendario de enseñanzas antiguas del monasterio ese sería el el bueno creo que sacaremos de ps porque podría estar full de ps pero claro te da tanto output de healing no se sabe no no creo en fin evidentemente el monje no va a llegar a ser tan por ahora no llega a ser tan bueno como un como un palo como un chamán porque aporta mucho de ps y lo de lo que dijimos no incluso la marca de daño físico del monje tendrías que ir con muchas clases que se beneficien de ello ahora mismo la única clase que se beneficia de ello es chamán porque pícaro vamos a ser sincero pícaro al final no se va a llevar a piedras muy altas solamente se lleva un chamán y para que solamente se beneficie el chamán llevas un pala o llevas un chamán que pegue mucho más las cosas como son en que es muy 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 altas no que te está haciendo pues una que hay más alta más alta que yo no también hay que contar el te deseo tal sí pero no llega a ser tan determinante como por ejemplo una sin saber por qué una cosa es un aumento de daño plano pero otra cosa es tener daño cuando haga falta en lo que decimos con el mago fuego porque el mago fuego es tan bueno y se quiere tanto porque cuando pulsas combustión en 10 segundos lo que tú quieras está muerto con el frost no pasa eso en un pool de agua en 10 segundos tú no guayoteas algo con el frost tiene mucho clip y mucho de eso tenía pero tienes un tanto daño explosivo como tiene el fire por eso si están igual de fuertes fire y frost seguramente se acabó usando fire sabes a no sé que lo que se quiera es daño sostenido porque sea un boss muy largo en el que metes clip pero si es un pool que tenga que morir rápido se juega fire por eso hay le ha salvado el tornado volando madre mía y el papo ni se inmuta o sea el papo está aquí míralo papo está jugando y en plan le ha salvado eso y usted está tranquilo plan el tío chilling plan lo de todos los días tranquilamente joder pero mira el output de healing que tiene tiene un output de healing brutal y si se puede parar y si no hacen tanto chain pool como para poder ponerse a beber rapidito por recuperar el maná lo que me faltaría por ver dónde está usando los té de maná ahora que porque no me estoy fijando de lo en qué habilidad de los está usando supongo que lo de siempre en patada del son naciente si quieres hacer dps niebla envolvente si lo que necesitas es levantar a alguien rápido y vivificar si te estás quedando sin maná cosa que no te va a pasar por lo que estoy viendo porque tienes acceso a bastante maná de mirar tiene el teléfono que supongo que lo usas prácticamente acd exacto ahora como tiene que hacer dps lo usa para sol naciente exacto si vale vale sigue 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 teniendo la misma lógica el teléfono que usas acd si no hay que curar lo usas en sol naciente para pegar más y fuera vale lo que sí que estoy viendo es que no usa tanta tanto fuente de esencia como en plan pasivamente va a tener los datos dotados eso sí que verdad que yo lo hacía demasiado y eso me costaba mucho el maná pero tipo no te hace falta claro porque tienes que ser consciente también de cuánto curas y cuánto se cura el resto no me pone muy nervioso que está abriendo la mochila todo el rato para hacer clic en algo me pone muy nervioso la verdad para el orden de los caídos se la va a tirar cd no en cuanto la tenga ponga y a pegar a esta vez en este de enfoque del trueno para sol naciente ahí está a pegar otra vez listo y mira cómo va al cd dos minutos y también el para lo que no se lo he dicho antes pero el paraguas de ceotar tiene que darte un porrón de maestría un porrón la verdad porque con el pala te da muchísima maestría te da como 30 por ciento de maestría 20 por ciento y el monje escala mucho más con maestría así que cuando estás dentro ahí te ponen las botas vaya oye el de h lo que estoy diciendo chupa mucho chupa mucho suelo da 400 claro pero que 400 el número pero con el monjeje en la maestría escala un montón es muy normal tú tener 100% de maestría o 150 por ciento de maestría la maestría con el monje escala muchísimo por eso digo que cuando te pone debajo del paraguas tienes que ponerte burrísimo curando con las curas a single target y más cuando tira fuente de esencia que se triggerea dos veces vaya te pones burro te pones insano de hecho aquí lo está pasando mal porque no tiene no tiene rival no no pero tienes orden de los caídos valer sí sí es que tiene orden de los caídos siempre mira 11k de healing pero míralo ya está seco ves mira un minuto 40 segundos de combate y está seco de mana ese es el punto negativo del monje que le bajaron los costes de maná un poquito pero es que aún así chupas qué parece el hunter el sub y por guay tío está pegando un montón están haciendo muy buen daño como tiene que ser claro que sí ojalá encontrarme yo con gente así tío y no encontrarme un mago frost que hace 8k de dps de overall en un the other side que es como tío lamentable da bastante pena ojalá encontrarme gente así tío que juegue bien y que pegue lo que tiene que pegar claro que sí aquí están todos pues son 10k de overall 10k 15k de overall como tiene que ser tío imagen sanguíne de si está usando las cajoletas pero en contra ya veis la gente que me encuentro yo en bugs vamos que este también se lo encontrará no pero bueno creo que super madera estaba jugando con el hante de prima de no que lo había puesto al principio que era van de tiempo justitos 22 minutos aquí tendrías que estar bajando ya van bastante justito de tiempo no van muy sobraos no van muy 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 sobraos que yo sepa pero bueno el raiderio ponía que sale timer así que tenemos un poco de spoiler de que sale timer en bfa cuando sabe muy bien antes me vive muy bien antes de facebook y vas con 150 por ciento de maestría no yo también ponía con muchísima maestría con él con el monje como trabaja armas de orden te ponías con muchísima maestría de drogo como van a ir sobrados y el de hache se ha muerto como cinco veces por todo de luego tío el de hache es para no invitarlo nunca más es para decirle sí bueno nos vamos si tengo raid no sé qué y no me va más con él vaya hostia esto es el arma de de las nueve te transforma en un en un adjurante te transforma en un en un de estos que guapo porque lo único que pueden llevar al más de hasta son los druidas los monjes y el surbi que guapo te transforma en en un kiriano de estos o sea en un forsworn que guapo eso no creía que era un juguete pero digo no no es un juguete es el arma de las nueve furie también furie puede usar armas de hasta pero se usan pero no tú llevas bueno porque de dos manos no y te deja un curioso pero pero el guarda para con ya y cis no para con jacis que el arma de no no es de que el tuza yo que sé no es que irían una val que eso valquiris que he dicho forzón sí pero bueno eso lo va durante eso lo que sea así claro que ella hice la que lleva los guardias no creo que la puede llevar pero pasa una mierda claro ver a mujer seco de maná en cada pulmo pone nervioso pues es la vida del monje tío yo cuando jugué el monje me di cuenta de que tiene el mismo problema de que cura un montón pero es que chupa demasiado tío es demasiado lo que chupa desde luego tío la racial defo de sangre acd también ya ves qué pasada ya veis cómo se cura este boss cómo se hace el bus del inicio pues lo haces en un acero o sea lo matas ponen la que hay y en cuanto pongan la que hay te sales de la mamorra y vuelves a entrar así se hace lo hemos visto al principio porque la mayoría de los jugadores usan elfa de sangre porque suele ser la mejor raza para los hitler viene muy bien por la recuperación de maná el crítico que te da que además con el monjeje a la hora vencir escala muy bien el crítico yo que sé y porque son bonita es como cuando me preguntáis siempre siempre hay alguien que me que me pregunta tipo o llegarlo porque todos tus personajes son tías y es como me paso 24 7 jugando este juego porque quiero ver algo agradable tío de verdad clica también en la copa pero este pavo pero y este tío que clica en todo también yo ya no sé qué decir verdad yo ya lo visto todo tío clica el res clica la comida clica los marcadores de mundo yo de verdad yo ya lo visto todo tío yo lo visto todo aquí lo está curando de normal no bueno con orden de los caídos claro que le están ayudando a curar y ahora cómo cura esto a vivifais vale no tira fuente de esencia porque sabes que te quedas sin maná no comprendo te demanda aquí para un vivificar gratis vale para bajar maná le renovas ahí los hot vale y ahora para el siguiente que tiene revival o que obtiene chihi chihi vale se tira chihi y ahora empieza a cargarlo no una dos y tres vale empieza a poner nieblas ahí vas a morir o ahora se pone a spamear envolventes o va a rampear chihi no se pone se pone se pone a rampear chihi es que hay dos formas de curar con chihi vale una se hace en raid si tienes inervate que se hace en en de nazirus y otra que la normal porque chihi cuando pegas cuando pegas patadas te da un stack y cuando tienes tres tu niebla envolvente cuesta cero maná y es instantánea y cada vez que tú tiras niebla envolvente chihi se tiene un eructo que cura todo lo que esté cerca entonces hay dos formas una es si estás solo que rampeas las patadas y después pegas con chihi y otra es si tienes acceso inervate que tiras chihi y te pones a canalizando niebla niebla eso la suci mist te pones a tirar envolvente es todo el rato aunque te gastes mucho maná pero como tienes inervate como tienes estimular no gastas maná y el chiche está todo el rato tirando seructos tirando seructos tirando seructos tirando seructos y levantas un montón pero claro que no tienes acceso inervate entonces tienes que rampear el chiche de forma manual y la orden de los adeptos que la tira otra vez o sea que tiene quiere ceder siempre la verdad bueno ahora que tienes ahora tiene arriba y va la hora reanimar solamente y tienes que curar de normal vale mentir que está diciendo de ir a raíz no seguramente o que ahora mismo no está bien hay raíz no al ven cada minuto vale pero ahora aquí que va a tirar revel ahora con el estorment si a tira ha tirado arriba el claro para curar un poquito más fuente de esencia y aquí sufre sin más porque hay mucho movimiento exacto aquí muchísimo movimiento a ver qué me han hablado que me han dicho así que me ha dicho algo ah vale me han hablado aquí ok vale 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 digo a lo mejor a mi raíz de diciéndome aquí yo deja de ver piedra de un monje y vete a raíz de allá tonto del culo en verdad yo no me interesa raíz de a porque como mona heroico y ya tengo la taga de silvana puedo oye si si le decía a isa que no estoy que estoy malo y acordamos aquí tipo que esto si bien isaac esto es una repetición vale esto no es un streaming en directo vale si se pone a hablar ustedes ignorarlo vale con esto actúa como si fuese un restreaming vale tipo que esto es una repetición y que esto no es en directo esto es hoy estamos a lunes 7 de agosto de 2019 vale no digáis nada vale es nuestro secreto nos quedamos aquí viendo no ahora entraré o sea justo justo va a terminar la que ahí entro yo falta el anillo así van así tendré que no evidentemente bien trae hombre yo no me voy a suentar en la coña hombre vale bueno que me despisto un segundo ya lo ha matado todo aquí skip verdad porque se pega aquí ah vale papi ya la velocidad de movimiento no del torpedos de chico otra vez clic y pone pone de los nervios cada clic en la comida tío de verdad me pone me pone de los nervios macho me pone de los nervios de verdad te lo digo es como yo dios hostia que te revienta no ah no se ve el escudo del cucún en su frame de vida no se ve el escudo del cucún pero siempre estaba pensando digo que es raro porque no no tira cucún nunca o sea la crisálida pero es que no en su frame de vida no se ve el escudo porque troleada no lo que cuesta aquí levantar esto lo que cuesta y mucho cuidado con la carga no traquea el cd de la carga hostia te diré muy bien y deja la mochila abierta también muchas veces mientras está en combate desde luego el tío te parecería justo organizar de esa forma las mochilas como para vender la comida a mí no me parece muy incómodo en la misma lógica que hacer clic en las habilidades no pero siempre están en el mismo sitio de la barra ya pero es que tienes que apuntar esto no es un shooter tío esto es un mmo aquí el juego no es apuntar con el ratón rápido y aunque esté siempre en el mismo sitio el ratón puede fallar porque puede fallar un disparo en un shooter igual que puede fallar el clic aquí para mí no es óptimo sinceramente yo creo que yo creo que esto es una mala manía que deja que se que deja que se desarrolle de verdad lo creo esto es una mala manía que generas en algún momento y no la cambias y ya te es muy complicado quitártela pero bueno yo que sé cada uno cura su rollo este pago pues está haciendo que 22 no básicamente va a saltar otra vez pégate más a la pared ahí pegadita a la pared para que no te de eso es se la sabe se la sabe le sabe le sabe al al pegadito a la pared le sabe le sabe ahí nada más curó lo que yo curó en rain se vio se vio mis auras tiene mis auras a él le funciona claro es que lo que le pasa a la gente con estas cosas tipo es como no pero yo estoy jugando y estoy curando bien haciendo clic pero como estoy seguro de que si tuviese las cosas vindeadas jugarías incluso muchísimo mejor que pasa que te tienes que acostumbrar tío te tienes que acostumbrar es complicado acostumbrarse pero si así es que lo de siempre tío es como decir no carlos pero yo juego bien al fútbol con mi con chanclas blan descalzo así con las chanclas está con las haballanas de brasil yo juego bien ya carlos al fútbol blan ya soy bueno tío se marca muchos goles vale sí pues imagínate si tuviese una bota de fútbol lo bien que jugarías imagínate hazte una idea vale sí pero es que no te tiene que acostumbrar al pie porque es un botín nuevo no sé qué pero cuando está con el pie se hace el botín a los zapatos tu habilidad va a mejorar muchísimo más por eso yo siempre me estoy estoy con lo de esto de intentar no ser clicker tío porque es una es una mala costumbre es una es una mala costumbre de verdad una mala costumbre pero bueno yo no soy nadie para decirle lo que tiene uno tiene que dejar que hacer no yo te digo que los porros son malos tú eliges si quiere dejar de fumar los o no básicamente ya lo tiene todo terminado casi queda ahora cal se va al 80 por ciento matas a un pull matas a otro y le das albos directamente está usando voodoo de hillier no sé que adon es el de cura la verdad no es el wii puede ser voodoo o clicker blizzard no 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 es blizzard no es blizzard porque le falta la textura o habrá que cambiar la textura con otro lado pero line los frames de blizzard por defecto no son así que tiene un color más oscurito son un color tan brillante estoy aquí pegado tipo porque pero no me acordaba que recordar recortar la cámara y no se me ve no sé qué adon a ver si alguno lo sabe porque lo diga yo sé que esto de aquí era sui eso sí es sui pero el otro no lo sé y fíjate mira esta gente haciéndose una 22 y después tú no te puedes hacer una 15 con un mago frost un druida benzi un palaje al un druida oso un monje de ps y leí y ésta es la culpa que tu clase es mala en una 15 y esta peña si este tío haciéndose una 22 con un monje benzi hombre por favor chicos venga hay que aprender a jugar al revés no habrá estas cosas molas tío a mí me motivan estas cosas tipo si este tío llega a hacer esto yo puedo hacer más todavía claro que sí a mí estas cosas motivan de hecho me motiva incluso a jugar mira en la copia bebiendo con él me motivan estas cosas incluso a probar el monje geal o decir que molaría jugarlo la verdad molía jugar ley de de ps o de geal tío qué guapo lo del bus de la primera caja antes de poner la piedra es necesario salir de la mamorra si tienes que poner la piedra y cuando está el contador hasta que se te abre la puerta tienes que salirte porque el buffo se te quita cuando empieza la piedra pero si estás fuera no te lo quita digo el monje en todas las variantes es una clase muy divertida si algún si alguno no tipo está en ese momento que no sabe qué clase jugar porque no sabe que jugar o no o no sabe que le puede apetecer tipo me gustaría probar una clase en dps geal o tanque os digo que el monje es una clase divertidísima el tanque es muy divertido el dps es divertidísimo y el geal también es muy divertido de verdad es un poquito más pocho pero es muy divertido muy muy divertido de verdad lo recomiendo encarecidamente tío yo voy a pasar muy bien en sus tres variantes yo si jugase tan que jugaría monje me encanta el monje los otros no pero el monje me encanta tío y se comió sangrado el hunter por trolling va a cucún directamente al tanque ahí en ahora orden de los adeptos la tira orden de los adeptos a cd fíjate va a dejar copia aquí o qué o va a rodar qué buen rodar olé jibadísimo qué buena una pena que es una clase llena de bugs ya pero aún así la clase se disfruta porque la fantasía está muy bien conseguida la verdad sé que hay gente que dirá no pero en bandaria molaba más no todo discuto no sé cómo era en bandaria pero lo que es la fantasía de monje en sí me parece muy divertida tío está muy muy lograda la verdad muy lograda las tres clases tienen su rol bastante diferenciado aunque sea más poche menos poche tenga más bueno menos bugs me parece una clase muy bien conseguida y muy chula la verdad míralo el 9k de healing aquí en cale ay ay te lo comiste no si te lo comiste y no eres kirian así que no te puede tirar poti pero ya tienen el bohecho 62% bueno todavía le queda bastante porque es tiránica no y tiene mucha vida cuidado el rodar aquí cuidado que lo puede matar lo ha esquivado con la con la espaldita he hecho así he hecho ahí no me deje ha hecho así lo ha esquivado caminando súper pro eh ostia le ha faltado tirar un barralance qué guapo otra vez la carga qué buena esquivadísima buenísimo el pavo este es que hombre a ver lleva jugando monje lleva jugando monje cuánto tiempo zapatos jugamos jeje al puseando piedras ya te tiene que gustar monje ya tienes que llevar jugando los tiempos también te digo que tienes que llevar jugando mucho tiempo ya tiene que gustar mucho barro de otra vez para dónde para atrás no se lo come dice paso no me la juego ahí está 56 qué vida tiene tiránica aunque bueno ya está timed lo que no se le sacan dos cofres pero timed de sobra los sangrados aquí duelen eh y fíjate está diciendo un poquito todo lo que está mucho mana porque es que si no se queda seco el combate se dura mucho en dos minutos y medio fíjate van a durar tres minutos suerte pavo edad suerte de tomón mucha suerte tío fíjate que al principio de expansión tío era troll algunos covenants y ahora con algún legendario esto mola la verdad esto es una cosa que ojalá hubiese pasado más pero mola que el hecho de que saquen un legendario para un covenant haga que ese covenant de repente esté súper roto sabes lo único que no me gusta es que tengas que esperar dos semanas para cambiarte de covenant en fin porque se supone que ya hemos terminado la campaña y los cuatro covenants están unidos hay un nuevo futuro para las tierras sombrías sí pero te quieres cambiar de covenant y sigue diciendo que lo has traicionado no que no que solamente puede formar parte de uno no que ya hombre no me tocan la nariz tío pero bueno ojalá de mira cinco de score por hacer una 22 wow increíble ya estáis ya estáis en raid perfecto mira justo termina la que ha gustado mi performance con el monjejear guapo es guapísimo me imaginaos yo con esto imagina yo con esto jugando esto curando os imagináis yo en raid así tirando nieblas qué guapo